Música Música Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida, Música Mis estrellas no responden, para alumbrarme hacia tu risa, Música El viento te ha llevado, como un pañuelo viejo, Y no hago más que rebuscar, paisajes conocidos, Música En lugares tan extraños, que no puedo dar contigo, Música 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 Te busco, perdida entre sueños, el ruido de la gente, te envuelven en un velo, Música 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 Música